hola hola mis chicos mis chicas como están bienvenidos sean ustedes todos al canal gracias por estar aquí gracias por acompañarnos siempre en los vídeos por sus like por compartir los vídeos que subimos al canal porque el único propósito que tienen estos vídeos es poder compartir con ustedes la forma de ahorrar más dinero de comprar más producto por menos dinero recuerden que siempre les he dicho que el secreto del éxito financiero no es cuánto ganamos es cuánto ahorramos así que muchísimas gracias por estar aquí este vídeo tiene como propósito bueno en primer lugar dejarles saber que si ya esta semana vamos a hacer compras la semana pasada estuve inactiva derivado pues he estado bastante ocupada si ustedes pueden ver creo que han visto en algunos vídeos que traigo una una muñequera no sé cómo cómo decirle explicarle esto en las manos y es que tengo el síndrome del túnel del carpio en las dos manos bilateral efecto del uso de la laptop así que mi trabajo que ha sido por más de 25 años usando computadora la laptop me ocasionó el uso de la laptop me ocasionó problemas en mis manos entonces estoy yendo a terapias he estado con ya tengo unos tres meses de estar así no les había dejado saber antes pero pues si quiero compartir con ustedes que son también parte de lo que es mi vida diaria así que mis amigos el día de hoy me atrae muchísimo ya saben que me trae muchísimo siempre lo que es la oferta de cds y sobre todo los productos del bus esta semana están en una promoción de compra uno y obtenga el segundo al 50 por ciento y en la compra de cuatro nos devuelven un e-cb de 8 dólares ojalá que ustedes también no tengan el cupón de la máquina roja de gasta 25 dólares en malteadas y te descuentan 5 también tenemos cupones de 5 dólares de descuento en la compra de 2 6 pack de bus así que en la compra de los 4 están por alrededor de parece como unos 29 dólares en los 4 menos 5 25 serían 24 dólares menos los días de 2 cupones de 5 dólares el día de hoy están saliendo cupones de 4 pero ya tenemos las personas que tenemos varios cupones ya tenemos cupones de 5 dólares de descuento en la compra de 2 y pack así que vamos a terminar pagando 14 dólares más impuestos lógicamente y nos van a devolver 8 dólares las 4 si pack de bus nos va a quedar por el precio de 6 dólares y fracción así que les voy a dejar saber y lo más importante de esta oferta es que chicos si ustedes tienen lo que son y si vi no paguen esta oferta con y si vis porque recuerden que cada vez que usamos un cupón de porcentajes o compramos productos de porcentajes que tienen descuento los y si vi se van a esos porcentajes entonces no nos queda bien la oferta cuando pagamos con y si vi si ustedes van a utilizar dinero de su bolsa traten de hacer esta oferta como la primera ya que cuando usamos cupones o de porcentajes o compramos productos que tienen porcentajes de descuento entonces los y si vi perdemos cierta cantidad de si bien no sé si ustedes les ha pasado si han experimentado eso pero a mí si me pasó unas dos tres veces pues ahora tengo ese cuidado de que cuando tenemos un cupón de porcentaje o productos con porcentajes de descuento no uso y si vi podemos utilizar nuestro cash nuestro efectivo nuestra tarjeta lo que sea o incluso podemos pagar con tarjetas como estas verdad estas tarjetas que nos estuvieron dando yo tengo varias que creo que tengo como ocho así que les voy a comenzar a dar muy buen uso así que mis amigas mis amigos gracias por estar aquí gracias por compartir el vídeo y como siempre tengan un lindo y bendecido día nos vemos en un siguiente vídeo les voy a dejar saber cómo me fue con las compras tratar de estar haciendo vídeos pequeños por cada transacción para las personas que estamos comenzando a hacer compras con cupones y ya saben cualquier comentario por favor déjenmelo saber aquí abajo cualquier consulta cualquier apoyo con las compras se les agradece muchísimo que tengan un lindo día